Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Inicialmente es comedia, pero también tiene mucha aventura, fantasía, tiene un poco de cómic, y es para todo público, para toda la familia, así que se van a divertir. Y precisamente veíamos que así caminaba el equipo de producción de Ocupa Banzai. Y precisamente con esta persona que usted veía justo dando sus declaraciones, vamos a conversar porque hoy tenemos en Latidos a Adán Sarabia, director, productor, es decir, un especialista del cine. Muchísimas gracias, Adán, por acompañarnos esta noche en Latidos. No, a ti, gracias. Antes de hablar de esta premiación, que ya veníamos hablando en Latidos hace solo un ratito, quisiera saberte de tu formación, Adán. ¿Cómo llegas a los caminos del cine, de la producción, de la creación audiovisual? Bueno, hacía un punto de giro en mi vida, como diríamos, de rebote. Pero llegué a la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales de La Paz, formado parte de la primera generación prácticamente, y es ahí donde comienzo. Y bueno, lo interesante de la escuela es que el contacto con los que ya estaban produciendo te genera la escuela, ¿no? Entonces rápidamente consiguió un trabajo en una productora. ¿Cómo se comienza? ¿No? Chofer. Te decían asistente de producción, pero eras el chofer o el trae, ¿no? Y es ahí donde comienzo y hago mi tesis, que es licorcito de coca, y ahí comienza todo. Ya, Adán, también durante tu carrera, tu desarrollo como realizador, también te has encargado de crear colectivos donde se potencie también la creación audiovisual. Claro, es un poco de prueba y error, ¿no? Inicialmente lo que podíamos aspirar era crear una productora, y ese era el show. Pero después te das cuenta que también esos formatos formales los tienes que adaptar a tu medio. Y eso es lo que hemos hecho. Porque obviamente, tú sabes que en nuestro país no hay fondos de fomento, o si aparecen algunos, hay tanta demanda que colapsan, ¿no? Entonces no nos alcanzan. Y no era mi estilo esperar tanto, ¿no? Bien por lo que lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Pero no era mi estilo. Entonces lo que hemos creado es porque tú sabes que si no ves, no compras. ¿No? Entonces darle un carácter más de producto, sin que pierda esencia a la obra, obviamente. Y nos hemos agrupado con diferentes productoras, centros culturales, colectivos, y hemos creado una comunidad donde cuando aparece un proyecto lo potenciamos, ¿no? Y prácticamente es autofinanciamiento, obviamente aparece gente que apuesta por esto. Y bueno, el resultado son estas dos primeras obras. Primero ocupa avanzar y después está la cueva de cuentacuentos, que ya está también dando sus primeros pasos. Me hablas desde la perspectiva de un productor. ¿Tu formación es como productor, al parecer? ¿Cómo me explicas? En realidad mi especialidad es director, pero en el camino al andar, ¿no? O sea, tenía que volverme productor porque es parte de él. Y al final, sí, lo he disfrutado, lo disfruto más ahora, ¿no? Pero somos un equipo, no solo soy yo. Digamos que hay primero un equipo creativo donde llegan los proyectos y se hace una lluvia de ideas y ya se ve por dónde tiene que empezar a trabajar, si por producción o por guión, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega o ocupa avanzar a tus manos? ¿Cómo llega el proyecto? Sí, es muy linda historia, pero lo voy a resumir para no aburrir. Te cuento que, bueno, estábamos un poquito estancados, ¿no? Yo había salido de producir recientemente una serie, Bolivia Extrema, seis temporadas. Pero yo me retiré del equipo siguió porque estaba yo inquieto de hacer algo nuevo. Y yo estaba buscando hacer una serie. Y me encuentro en un café, encuentro fortuito con mi guionista, que no nos teníamos que ver ese día, con otro amigo y nos platica de estos eventos de anime y de cosplay y de la cultura asiática que tanto ha pegado. Entonces no sabía nada. Entonces he ido a un evento y vi el movimiento que había y también, bueno, un evento increíble, así, ¿no? Una producción así de, wow, esto aquí. Y empezamos a escribir y así nace, ¿no? Pero un poquito de todo, ¿no? Porque en la historia es un poquito la historia de, hay un poco de mí, de todos los personajes y ahí. Y entre ellos nace también justamente, ahorita estamos viendo a Ichi, que es el reflejo de un alumno. Porque después pasé a ser docente de la escuela de cine. Y ahí me encontré con Mario, que lo vemos ahí, que prácticamente ese checo es así. Y se viste ese estilo steampunk, retrofuturista, con botas, muy extravagante, ¿no? Con cuero, con corbata. Y entonces un tiempo que estábamos a solos le digo, disculpa que te pregunte de qué se trata esto. Y me cuenta, pues, de su vida. Un freak, como se dice, ¿no? Entonces adapto el personaje, construyo otros y mezclo actores naturales con profesionales. Bien, ¿y el resultado? ¿Convencido? ¿Satisfecho? Sí, satisfecho. Bueno, una primera temporada, 12 capítulos. Un proceso de dos años, obviamente, porque lo que se ha hecho esto es muy paralelamente a lo que se producía Focus Group. ¿No? Que muy poco se hace aquí. Tú sabes que en la industria un piloto lo haces cinco o seis veces hasta pescar la receta. En nuestro medio no nos podemos dar ese lujo. Hemos hecho seis capítulos, ¿no? Pero entre eso, cuando ya teníamos el punto de difusión, ya se remasterizó, se hizo la temporada y ya se ha complementado. Durante la pandemia también se seguían corrigiendo cosas hasta ahora. Mira, ya estamos. ¿Dónde se puede ver la teleserie? En F10 inicialmente, pero ahora estamos, obviamente, vamos a estrenar por YouTube en unas semanas de manera promocional y vamos a estar en otras plataformas también digitales. Hay una plataforma muy interesante que se llama Rec, que se va a lanzar este año, que es como un Netflix boliviano y vamos a estar ahí. Buenísimo. Adam, recientemente, hace unas jornadas, unas horas, pudiéramos decir, tuviste el premio a la mejor dirección de la serie en el Festival Diablo de Oro. ¿Cómo se siente ya cosechar logros, no? Luego de tanto trabajo. Bueno, es un gran halago, es un gran incentivo. Se siente bonito ese rato, se siente muy lindo, ¿no? Y después es el efecto senisciente, se apaga la luz, pero hay que seguir. Pero de todas maneras hay que agradecer. Hay pocos eventos de esos, ¿no? Y significa mucho para nosotros porque incluso para mí ha sido una gran sorpresa encontrarme con tantas obras bolivianas. Porque en los festivales bolivianos, curiosamente, predominan las obras internacionales, pocas bolivianas. Y ahora he leído como 18 títulos. Sí. No, hay mucha, una lista que quiero verla, otras que ya las he visto, grandes obras. Hay un montón. Entonces, un intercambio, un ir y vuelta, el público se entera. Y miren, gracias al festival estoy aquí contigo. Ay, gracias, Adam. Adam, ¿qué importancia tú crees que tenga un certamen como el festival? Que como tú dices, también auguna la producción nacional y la visibiliza en algún punto. ¿Qué importancia crees que tengan eventos como este? ¿Habrá que potenciarlos más? Claro, porque no te olvides que después de lo que se ha vivido, una pandemia y todo eso, el derrotismo no es algo que la gente lo quiera tener. Entonces, si seguimos con un discurso, bueno, que el cine boliviano apenas y no puede. Pero esto te dice que el cine boliviano es exitoso, que lo está logrando, que entretiene. Entonces, es un vínculo con la gente. No te olvides que tenemos que volver a enamorar al público a que vean obras bolivianas. Y ya está, ya está. Y en el mundo también, ¿no? Te has de bien enterar, los bolivianos estamos ganando por todo lado premio. Solo porque nos han dado una oportunidad, ¿no? En este caso, en obras de sala, de cine. Pero el cine también es una serie, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece muy importante, es importante. Está bien, Ada. Entonces, nosotros desde Latidos, yo personalmente te felicito. Ya tengo que ver, ya la teleserie ya, me has enganchado de alguna. Por favor, te vas a divertir. Y tengo que verla. Entonces, te felicito por este reconocimiento. Estoy segura que también van a tener muchos otros halagos a lo largo del transcurso y recorrido que va a tener la serie. Y entonces, nada, te hacemos la invitación para que cuando tengas algún otro proyecto, nos llames, nos comuniques y volvemos a conversar entonces de cómo va Adán Sarabia y todo su equipo de producción, ¿sí? Diany, gracias. Te agradezco un montón y los invito a ver Ocupo Banzai, no te la pierdas. Y la cueva de Cuentacuentos también ahí, atentos, por favor. De eso vamos a hablar en otro momento que ya te invitaremos. La próxima, claro que sí. Muchísimas gracias, Adán, por acompañarnos. Gracias. Y usted, no se despegue de las pantallas de Avia Yala TV, porque nosotros al regreso estaremos con más detalles del acontecer cultural de Bolivia. El continente y el mundo. Precisamente de música vamos a estar hablando de una presentación impresionante de Cosa Mostra que hubo en Cochabamba hace solo unas jornadas. Usted no se despegue de las pantallas. Ya volvemos. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas.